Mío Mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma Mío, mío, solo mío Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío, mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío Mío, mío 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 Sin dejar ningún momento de sentirte solo Mío, mío Desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo Mío Del instante más sublime al contacto más perfecto Mío 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 En la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío 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 Quiero tu amor, solo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie intente robarte Que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío